Cuatro casillas electorales de cada uno de los distritos del estado de Jalisco fueron seleccionadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de manera aleatoria para ser sometidas a una verificación de boletas, como de las actas electorales. Así lo informó el consejero presidente Guillermo Alcaraz-Cross. Mira, tenemos microtextos, fibras visibles e invisibles, el logotipo que se ve con la luz negra dentro de la boleta. Básicamente son las medidas que veníamos aprobando cada proceso electoral. Los secretarios de cada uno de los distritos será el encargado de verificar las boletas delante de los representantes de partidos políticos en sesión extraordinaria. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Sara Leos.